Necesita tomillo ¿Acaso tú conoces el tomillo, amor? Ay, por favor, Gucan Sí sé lo que es tomillo Debe ser mi Lufer iría a la puerta Claro, amor Bienvenida, Lufer Querida ¿Necesitas ayuda? No, no, ya terminé, mira Se ve muy bien Esperemos que haya quedado delicioso ¿Qué dijiste? No, dije nada, no Dime, ni Lufer, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Lo de siempre, aunque trabaje todo el día No hay forma de que pueda complacer al fiscal Disculpa, ni Lufer, no quiero molestarte, pero... ¿Ha habido algún avance respecto a nuestro caso? Tengo miedo, ¿podría salir algo mal? Terminó, ¿no es así? Quédate tranquila, Bajar Solo quedan trámites burocráticos Nada más que formalidades Los criminales ya fueron capturados No te perturbes pensando más en eso No sé si pueda Después de todo, sufrieron demasiado por mi culpa Oh, casi lo olvido, quería darte algo, espérame Revísalo, querida, prueba lo que cocinó No quiero casarme con ella si a ti no te gusta como cocina ¿Crees que no escuché lo que dijiste? Ya verás cuando estemos solos, Gokan Toma, ni Luferberg me pidió que te diera esto Creo que es un disco que has estado buscando ¿En serio? Ah, sí Ah, sí